En información de la Liga Mexicana de Béisbol, los Sultanes de Monterrey ya tienen rival para la serie de campeonato de la zona norte y se trata de los Toros de Tijuana. La novena de Sultanes venció a los acereros en cuatro juegos. Precisamente en el último de la serie, vio actividad el pitcher oaxaqueño Isaac Jiménez. Su buena labor ha permitido que sea considerado para buscar el título, por lo que el oaxaqueño podría ayudar al equipo regiomontano a partir del próximo jueves. La subcampeona nacional de alta montaña Loreley Dionisio Castillo continúa mejorando su condición física y para ello se prepara con duras pruebas. Ya corrió en pista en la Olimpiada Juvenil y ahora participó y ganó en la carrera atlética del Día de la Juventud. Con tan solo 17 años, Loreley seguirá experimentando en justas estatales. Sí, pues estamos participando afortunadamente en mi categoría juvenil y hemos estado incursionando en la libre para foguearnos y agarrar más que nada confianza e ir experimentando nuevas cosas. Los chapulineros de Oaxaca consiguieron sus primeros puntos en el torneo Apertura 2017 de la Liga Premier Serie B, luego de vencer tres goles por cero a los cuatetes de Acapulco. La escuadra oaxaqueña retoma la confianza y se prepara para recibir este viernes al FC Satélites en el Estadio Tecnológico. Cada año durante las fiestas patronales de la Agencia Municipal de Santa Rosa, los niños tienen sus actividades deportivas. El promotor Manuel Ramo Ruiz nos comentó sobre el programa de este año que se llevará a cabo el 3 de septiembre frente al Templo de Santa Rosa, a las 10 horas el atletismo y a las 4 de la tarde el ciclismo. Invitamos a todos los niños y desde luego a los padres de familia que se den el tiempo para llevar a sus niños, a sus niñas desde los 4 años hasta los 14 para que puedan ellos participar en los eventos y puedan estar un rato a gusto y puedan estar con sus hijos y sus hijas viendo los que están participando en un evento. Con gran participación y en un ambiente recreativo deportivo se realizó la primera regata en Santa María Jalapa del Marqués, actividad que tuvo como finalidad fomentar el canotaje y que fue organizada por la SECUDE. El evento acuático reunió a una gran cantidad de participantes en diversas categorías y busca formar un nuevo semillero de atletas que representen al estado en competencias regionales y nacionales.